El fraude de 40.000 pacientes con cáncer de Johnson & Johnson Sin lugar a dudas, Johnson & Johnson es una de las marcas domésticas más reconocidas en el planeta. Y es que la compañía empezó a operar hace más de 136 años y desde entonces ha estado llenando los anaqueles de farmacias, supermercados y distintos tipos de tiendas en una enorme cantidad de países. Así logró dominar docenas de industrias que van desde champús antilágrimas para bebés, productos farmacéuticos y hasta dispositivos médicos, con los cuales obtuvo ganancias astronómicas. Es tal su éxito que Johnson & Johnson hoy ocupa el noveno lugar del top global, con una impresionante capitalización de mercado superior a los 450.000 millones de dólares. Si bien es cierto que un champú para bebés que no provoca lágrimas y un polvo blanco para cuidar la piel de los pequeños de la casa hace ver a la compañía inofensiva, cuando se echa un vistazo al historial de Johnson & Johnson, se puede comprender fácilmente que la empresa no es inofensiva. Todas las grandes corporaciones siempre buscarán distintas formas para expandir su cuota de mercado y maximizar las ganancias, a veces desleales como comenta la NBC, a veces a costa de perder un poco de calidad en sus productos. Esto ha sucedido con Apple, Microsoft, Samsung, fabricantes de autos y demás. Lo que podría pasar, en el peor de los casos, es que los consumidores se quejen y algunos se vayan con otras marcas, pero cuando lo hace una compañía que fabrica productos de cuidado personal y médicos, son vidas las que están en juego. Y es que según investigaciones, Johnson & Johnson es responsable de la muerte y el sufrimiento de millones de personas. Actualmente, la compañía acumula demandas multimillonarias por parte de más de 40.000 pacientes. Vamos con los detalles de esta compleja situación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Johnson & Johnson está atravesando, quizás, uno de los periodos más difíciles desde su existencia. Sin embargo, una compañía tan grande y poderosa jamás se dejará derrotar tan fácil. Y si hablamos de sus ganancias, son más que sorprendentes, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo. El tercer trimestre del 2022 significó 15.000 millones en ingresos netos para Johnson & Johnson. El 18 de octubre del 2022, Johnson & Johnson anunciaba a través de su director general, Joaquín Duato, unos resultados trimestrales más que saludables. Nuestro desempeño en el tercer trimestre demuestra nuestra fortaleza y resiliencia continua. A través de los esfuerzos continuos de nuestros equipos en todo el mundo, continuamos navegando en el entorno macroeconómico dinámico y nos mantenemos enfocados en brindar soluciones de atención médica transformadoras. Y lo dicho tiene mucho sentido cuando vemos que la compañía tuvo un crecimiento notable en medio de un mundo con sus principales economías en problemas. Los ingresos netos por ventas durante el tercer trimestre del 2022 fueron de 23.791 millones de dólares, lo que representa un 1.9% más en comparación con el resultado del mismo periodo en el 2021, cuando fueron 23.338 millones de dólares. Si hablamos de las ganancias netas, estas crecieron muchísimo más, pues pasaron de 3.667 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2021 a 4.458 millones de dólares en el mismo periodo del año en curso. Las ganancias aumentaron 21.6%. Por si fuera poco, y aunque la compañía enfrenta demandas multimillonarias, los accionistas recibieron ganancias de 1.68 dólares por acción, un aumento del 22.6%. Los resultados financieros de Johnson & Johnson han sido positivos no solo durante el tercer trimestre, lo fueron todo el año y en casi toda su historia. Solo así llegó a convertirse en la monstruosa corporación que actualmente se encuentra en la cima de diferentes mercados. Johnson & Johnson, ¿cómo llegó a la cima? En 1886, los hermanos Robert, James y Edward Johnson se unieron para crear una pequeña empresa familiar orientada al sector médico. Robert Wood Johnson, farmacéutico de profesión, tuvo la iniciativa y Edward Mid Johnson y James Wood Johnson lo siguieron. El comienzo del negocio fue tan humilde que empezaron haciendo gas estéril y apósitos quirúrgicos con apenas 14 empleados, 8 de ellos mujeres. El negocio se basó en un trabajo entonces reciente que fue elaborado por Joseph Lister y que trataba sobre las enfermedades infecciosas y la naturaleza de los gérmenes en el aire. La compañía se especializó en desarrollar apósitos quirúrgicos y técnicas de vanguardia para esterilizar, todo con el fin de encontrar una manera más eficiente que el método de Lister de aplicar ácido fénico rociado en los quirófanos. En 1887 le dieron legalidad a la compañía y quedó como Johnson & Johnson formalmente. Al año siguiente comenzaron los negocios con los dos productos que darían inicio a su historia, la primera guía que explicaba sobre el tratamiento de lesiones, llamada Métodos modernos de tratamiento antiséptico de heridas y unos botiquines de primeros axilios realmente innovadores de uso inmediato. Estos botiquines contenían principalmente gasas de algodón esterilizadas y otros apósitos hechos por la compañía. Si la guía tuvo buena aceptación, el botiquín de primeros auxilios fue un batazo que ganó popularidad inmediata entre todo tipo de consumidores, desde personas particulares hasta en el sector industrial para sus trabajadores. En la siguiente década y con ganancias que iban en aumento, Johnson & Johnson se dedicó a innovar con productos en diferentes sectores. Introdujeron líneas para el cuidado de bebés y de las mujeres, algo que luego algunos llevarían el negocio del bebé heredado de la compañía. Además, incorporaron talcos para recién nacidos, los cuales aún venden, y kits antisépticos y seguros para el parto. Con el paso de las décadas, Johnson & Johnson se fue ganando su reputación como la empresa líder en el sector sanitario que producía productos innovadores en masa. Entre sus logros más relevantes podemos mencionar que fueron los primeros en introducir al mercado toallas sanitarias menstruales en masa a precios accesibles para todas las mujeres. También produjeron y vendieron el primer hilo dental, así como los primeros champús, polvos y aceites especializados para niños pequeños y bebés. De igual forma crearon suturas quirúrgicas antisépticas, realmente económicas, y el yeso esterilizado para el tratamiento de heridas. El negocio creció mucho y muy rápido, la compañía se convirtió en una marca proveedora de materiales médicos y de atención médica de nivel hospitalario. Fue tal el crecimiento que entre las décadas de los 30 y los 50, Robert Wood Johnson II, quien era el director ejecutivo, tuvo que desarrollar una estructura corporativa descentralizada de empresas que operaban en nombre de Johnson & Johnson. Cada filial se dedicaría a un segmento del negocio médico, y así ha sido desde entonces. A partir de finales de los 50, la compañía empezó el negocio moderno que aún mantienen, el farmacéutico, adquirió empresas de investigación como Silla, Chemie, AG y McNeil Laboratories. Johnson & Johnson desarrollaría docenas de tratamientos para muchos tipos de afecciones, que iban desde simples dolores a trastornos mentales. La compañía crecería tanto que en el año 2020 contaba con casi 260 empresas subsidiarias, asegurando de esa manera su presencia en prácticamente cada campo, de la medicina a la corporación. Un gran éxito, pero uno con mucha opacidad. ¿Por qué demandan por 800 millones de dólares a Johnson & Johnson? La compañía ha recibido tantas demandas que muchas personas podrían pensar que no debería seguir operando, sin embargo, lo cierto es que una compañía tan grande y tan poderosa difícilmente podría ser cerrada. El Risperdal ha sido uno de esos medicamentos que ha producido dolores de cabeza a sus ejecutivos. En noviembre del año 2021, Johnson & Johnson aseguraba haber resuelto la mayoría de las demandas que tenía en su contra por miles de hombres que aseguraban que al Risperdal les había producido exceso de tejido mamario. Para llegar a un acuerdo, la compañía tuvo que desembolsar alrededor de 800 millones de dólares para cubrirlo cerca de 9.000 casos. Además, y por el mismo medicamento, Johnson & Johnson también llegó a un acuerdo en el 2019 para solventar la demanda introducida por Nicholas Murray. A este joven, quien tenía 26 años en ese entonces, un jurado le otorgó inicialmente una indemnización de 8.000 millones de dólares, pero que luego se establecería en 6.800 millones, según la BBC. En la mayoría de las demandas acusaron a Johnson & Johnson de omitir advertencias sobre el uso del Risperdal y del riesgo de desarrollar girecosmastía en sus consumidores. Este medicamento fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en 1993 para el tratamiento de bipolaridad y esquizofrenia en adultos. Y posteriormente, en el 2006, se permitió su uso para combatir síntomas de irritabilidad en niños asociada al autismo. En Estados Unidos, las investigaciones civiles y penales contra la compañía por la comercialización del Risperdal y otras drogas iniciaron mucho antes, y en 2013, Johnson & Johnson acordaba pagar 2.200 millones de dólares para el asunto. También, según la fuente antes mencionada, a principios del 2019, un juez de Oklahoma les ordenó pagar 572 millones de dólares a la multinacional por su participación en la conocida adicción de los opioides en Estados Unidos. Estas han sido acusaciones e investigaciones serias que demuestran el grado de daño a la sociedad en el que la compañía ha estado involucrada, pero deben saber que es solo el abre bocas. Casos de corrupción, sobornos globales de Johnson & Johnson y más problemas. Años de investigación y seguimiento por actividades de corrupción y sobornos acorralaron a Johnson & Johnson, haciendo a que la compañía acordase pagar 70 millones de dólares. El Departamento de Justicia acusó a la farmacéutica con cargos penales por el pago de sobornos al gobierno de Irak, con el fin de obtener negocios de forma ilegal y a médicos por toda Europa para que recetaran medicamentos y productos de la compañía. Según la Comisión de Bolsa y Valores, J&J resolvió el asunto sin negar o admitir su culpa, pero con el pago de los 70 millones de dólares a la agencia y al Departamento de Justicia. Según los informes, empresas de Johnson & Johnson dieron sobornos al gobierno de Irak para ganar alrededor de 19 contratos del programa de petróleo por alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, debían pagar el 10% de las ganancias al gobierno iraquí. Por su parte, el pago de sobornos e incentivos a los médicos es una práctica común en las grandes farmacéuticas, que buscan desesperadamente una manera rápida de crecer por la presión de aumentar los ingresos anualmente. De los 70 millones, 21.4 se pagaron como sanciones penales por el pago de sobornos. Además, el gobierno obligó a la compañía a establecer medidas internas para que cumpla con las leyes antisoborno dentro y fuera de Estados Unidos. La fiscal adjunta del Departamento de Justicia, Mitil y Ramán, dijo al respecto. Estamos comprometidos a responsabilizar a las corporaciones por sobornar a funcionarios extranjeros y al mismo tiempo otorgar un crédito significativo a las empresas que informan y cooperan con nuestras investigaciones. Supuestamente fue la misma compañía quien venía alertando al gobierno sobre irregularidades internas. Desde el 2007, el presidente y director ejecutivo en esa época, William Weldon, declaró. Fuimos al gobierno para denunciar pagos indebidos y asumimos toda la responsabilidad por estas acciones. Sé que estas acciones no son representativas de los empleados de Johnson & Johnson en todo el mundo, quienes hacen lo que es honesto y correcto todos los días. Para muchos resulta difícil creer en la buena voluntad de los directivos, sobre todo al saber que acusaciones de este tipo en contra de la compañía se remontan a 1998 debido a contratos falsos y sobornos a médicos y funcionarios en países como Grecia, Polonia, Rumania y Reino Unido. Para resolver el caso de Reino Unido, la compañía tuvo que gastar 7.9 millones en pagos judiciales. Y es que por si fuera poco, en el 2010, J&J fue obligada a retirar una serie de medicamentos, algunos de venta libre, como Benadryl y Children's Tylenol, caderas ortopédicas y lentes de contacto. En el 2011, una planta de una de sus filiales fue cerrada por producir millones de frascos con medicamentos defectuosos y hubieron que retirar del mercado más de 300 millones de estos medicamentos. J&J demandó a la Cruz Roja En el 2007, un evento legal protagonizó los titulares de distintos periódicos del mundo, y es que la gigantesca compañía presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Nueva York contra la Cruz Roja estadounidense. En esta demanda, Johnson & Johnson le exigía a la organización benéfica que dejase de utilizar la emblemática Cruz Roja como símbolo para diversos productos que vendía al público. Para muchos resultó paradójico que la corporación multimillonaria que se enriquecía, vendiendo productos sin advertir los posibles daños que causaban, sus efectos secundarios, demandara a la organización benéfica global que presta ayuda humanitaria en muchos países del mundo. Las cosas sucedieron así. Resulta que desde su fundación, hace más de 100 años, Johnson & Johnson ha mantenido los derechos exclusivos de su marca registrada, una Cruz Roja, en determinados productos, en los que se incluyen vendajes y kits de primeros auxilios, desinfectantes. Y la Cruz Roja Americana como organización se fundó en 1881, pero no recibió una escritura de constitución del Congreso hasta 1900, en la que se prohibió el uso del símbolo a terceros, por lo que J.I.J. se sentía con el derecho de prohibirle a la Cruz Roja que utilizara el símbolo, a menos que fuese para sus servicios de socorros, sin fines de lucro. Por supuesto, esto provocó una respuesta de la organización, específicamente por parte de su presidente, Mark Everson. Que una compañía farmacéutica multimillonaria afirme que la Cruz Roja violó un estatuto penal simplemente para que J.I.J. pueda ganar más dinero es obsceno. La compañía dio sus argumentos en un comunicado. Después de más de un siglo de sólida cooperación en el uso de la marca registrada de la Cruz Roja, nos decepcionó mucho descubrir que la Cruz Roja Americana inició una campaña para otorgar licencias de la marca registrada a varias empresas con fines comerciales. Johnson & Johnson dijo que entre los productos que se estaban comercializando estaban cortaúñas, peines, guantes para bebés, cepillos de dientes, humidificadores y desinfectantes para manos. Según la organización, las ganancias por la venta de esos productos fueron destinadas a los fondos que financian las acciones de respuesta de la Cruz Roja cuando acuden a zonas de desastres. El juez a cargo del caso, J.Rakov, desestimó la demanda de la compañía y permitió que la Cruz Roja, continuara comercializando productos con el símbolo, siempre y cuando las ganancias siguieran siendo destinadas a acciones benéficas. Antes y después, la compañía ha comercializado sus productos e incrementando sus ganancias bajo una lluvia de demandas desde distintas partes de Estados Unidos y el mundo. Actualmente enfrenta la demanda masiva más grande de su historia. Alrededor de 40.000 pacientes demandan a J&J con cáncer. Miles de pacientes con cáncer, en su mayoría mujeres, están demandando a J&J por su icónico talco para bebés, el cual estaba contaminado con asbesto, un grupo de minerales fibrosos asociados con el cáncer, lo que les causó mesotelioma de ovario. Esto es cáncer. El talco se extrae de minas, por lo que está contaminado con tierra y otros minerales, como los que componen el asbesto, así que el talco debe ser procesado y purificado para evitar daños a la salud. Pero J&J no cumplió con los requerimientos. ¿Y qué ha hecho la compañía ante la ola de demandas? Para protegerse aplicó la conocida maniobra legal denominada Los Dos Pasos de Texas. En octubre del 2021, Johnson & Johnson se aprovechó de un vacío en las leyes estatales de Texas para crear LTL, una nueva subsidiaria con sede en Texas. Luego le transfirió todos los pasivos que tuvieran relación con el talco para bebés, por lo que quedaron en los libros de la nueva filial. En menos de una semana, LTL se fue de Texas y aterrizó en Carolina del Norte para inmediatamente declararse en bancarrota. De esa forma detuvo todas las demandas por el talco de bebés. Claro, hubo apelaciones para dictaminar si la quiebra presentada por la subsidiaria de Johnson & Johnson fue de buena fe y si se debería proteger a la compañía de las demandas. Aún con ello, se le ratificó protección en febrero. En septiembre se reanudaron las audiencias por las demandas y la compañía fue cuestionada por haber utilizado el vacío legal como una ventaja que obliga a los demandantes a esperar aún más tiempo para ser indemnizados. Neil Katyal, el abogado que representa a JJ, aseguró que la maniobra de los dos pasos de Texas favorecería a los demandantes porque el acuerdo entre ambas partes se produciría más rápido y con mayores beneficios. Aunque los abogados de las víctimas piensan todo lo contrario. Como ejemplo está el caso de Jeffrey Lanken, quien declaró ante la National Public Radio. Las víctimas del talco están sumidas en la bancarrota mientras mueren. Y de acuerdo con los datos, la afirmación de Lanken se compagina con la realidad, pues los altos costos para el tratamiento de cáncer son una sentencia de bancarrota y de muerte, mucho más, y en estos tiempos en los que la inflación está presente en casi todo el mundo. Además, y para demostrar la oscuridad que hay detrás, Lanken señaló que en medio del proceso de quiebra de RTL, J&J gastó miles de millones de dólares recomprando acciones y pagándole a los accionistas. Además, Johnson & Johnson sabía que su talco contenía asbesto y sería cancerígeno. Tras miles de demandas por afecciones producidas por el talco, la compañía finalmente fue obligada a compartir miles de páginas, con informes internos, documentos confidenciales y memorandos, en los cuales se evidenció que desde 1971 y hasta principios de los 2000, los talcos procesados de J&J dieron positivo al asbesto en pequeñas cantidades. Además, se comprobó que los ejecutivos, gerentes y científicos, tenían preocupaciones por el asunto, pero no por el daño que podrían causar, sino por cómo encubrirlo, y que ni el público o los reguladores lo notasen. Reuters investigó el tema y encontró que las primeras menciones de talco de Johnson & Johnson contaminado se escribieron en informes de un laboratorio de consultoría en los años 1957 y 1958. Informes similares continuaron realizándose, luego de que se destapase la olla, en los años 2000 y posteriormente, arrojando resultados similares, por lo que la compañía no tiene formas de negar su responsabilidad, porque sabía lo nocivo que era el asbesto que contenía en sus talcos. Desde los años 50 se conocía que el asbesto era uno de los principales factores cancerígenos, que se veía a menudo en los mineros de todo el mundo. De modo que sin más opciones y dos años después de haberle puesto fin a la venta de su icónico y cancerígeno talco para bebés en Estados Unidos, J&J dejará de venderlo a nivel mundial en el año 2023, tal como comentan las notas de la BBC y otros medios. Johnson & Johnson es una de las compañías más grandes y poderosas del planeta, pero también una de las que acumula mayores controversias y acusaciones. Millones de personas en todo el mundo han sido afectadas por los productos de la compañía, y es probable que las demandas nunca se detengan, mientras Johnson & Johnson continúa operando del mismo modo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Esto aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el fraude de 40.000 pacientes con cáncer de Johnson & Johnson. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. Gracias. 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 Gracias.